Ponemos transmitir en la página de Facebook, Facebook ya nos conecta y aquí me dice el Zoom que ya estamos en vivo. Como cada martes a las 18.30 de Argentina, quiero aclarar que a partir del próximo martes empezamos a las 18.00. Este espacio que es el noticiero del coaching. Mi nombre es Fernando Girasol, soy el director editorial y cofundador de Press Coaching. El que te acerca las noticias entonces con las comunidades más importantes del mundo en un solo lugar, aquí en Press Coaching. Le quiero dar la bienvenida a comunidades internacionales que nos trae novedades. Es la comunidad de coaching del Uruguay y Latinoamérica bajo el lema Juntos Somos Más Bienvenidos, Gerardo Silber. Bueno, bienvenido, muchas gracias nuevamente, Fernando, acá compartiendo en coincidencia con quienes dicen que vos haces la voz de coaching y yo estoy buscando generar también la unión y el trabajo conjunto de los coaches por fines superiores a los que cada organización tiene. Ese es el fin de Juntos Somos Más. Un trabajo bastante laborioso, pero que este año pasado generó 30 encuentros y este año ya está abriéndose la invitación a todos los coaches para trabajar en las necesidades de su país en forma localizada, que es un concepto diferente al que se venían siendo. Esto es, los coaches de las distintas organizaciones, las organizaciones y las escuelas pudieron trabajar juntos para las necesidades que tiene la profesión, no así cada organización, y para las necesidades que tiene la comunidad en la que estamos. Entonces es muy difícil poder one side fits all, sino que cada país y cada comunidad de coaches puede encontrar su propio camino. Es una ambición, una ambición bastante larga, pero básicamente hago una introducción porque no todos están comprendiendo el concepto. Se ingresa a, como para entrar, la sigla más fácil es coachinguruguay.com, y ahí está la misión, está el registro, y hay una página por cada país con los espacios, digamos, de información, el WhatsApp, el grupo de WhatsApp y demás. Eso quería simplemente recordarlo y decir que en esta comunidad abarcativa, bueno, están invitadas todas las asociaciones locales y las internacionales, ICF, IAC, FICO y MCC, que también se suma. Entonces es una visión amplia, colaborativa y realmente inclusiva en la medida en que, bueno, hablamos de comunidad ya hace 16 años, que es todo un antecedente. Y bueno, sobre eso lo que quería comentar, por ejemplo, y que queremos hacer las cosas diferentes es, la primera, un saludo muy especial a todas las mujeres, porque se viene el Día de la Mujer, el 8. Acá hay muchas mujeres y todo el mundo está trabajando con respecto al tema de hacer algo con el Día de la Mujer. Dos iniciativas, quienes quieran estar en el calendario que vamos a hacer en la página, de Juntos Somos Más, referido a todos los eventos, no importa de quiénes sean, del Día de la Mujer, invitados. Y la otra iniciativa va a ser que, así como todos, muchos eventos tienen que ver con entrevistar mujeres, mi propuesta va a ser que el equipo de cada comunidad que lo quiera hacer, no entreviste, sino que le haga coaching a ciertas mujeres y haga coaching en vivo de mujeres en el aire. Porque me gusta siempre complicar las cosas y hacerlas diferentes. El otro tema es que volveremos con los encuentros virtuales. Y el otro tema es, que un poco lo que surge hace rato es, frente a la profusión de congresos, encuentros, summits, y todo ese tipo de cosas que surgen, obviamente la idea es juntar a los coaches de alguna forma alrededor de lo que es la propuesta y poder compartir cuáles son los intereses que están por encima de cada organización. Y para eso lo que vamos a hacer es una juntada, porque de Juntos Somos Más no se puede esperar otra cosa. La juntada de coaches, justamente, para mayo, va a ser un evento en el que especialmente invito y pongo como sponsor por la unidad, por la similitud y por las cosas que tenemos en común, a Press Coaching, como para poder canalizar, y como por ser un vehículo que también trata con todas las organizaciones, en un evento en el que cada país, en que cada organización y cada país puedan compartir esta visión que está por encima de lo que hace excelentemente cada una. Así que hasta ahí lo que hay también es el anuncio de la juntada, el Día de la Mujer. Y otra cosa que escuché en tus programas, y yo sé que nos hemos encontrado más de un encuentro educativo, es el tema de la educación. En la página de coachingurby.com hay una agenda, una agenda que invita a sugerir los temas que cada comunidad puede trabajar. Y el foco que surge para el coaching, a mi modo de ver, es la educación. Entonces, me da la impresión de que como es una especie de, como se maneja como un tema aparte, así como pasa con el coaching común, con la educación pasa que hay mucha gente que hace lo mismo. En el coaching hay mucha gente que hace lo mismo y que dice lo mismo, pero cada uno quiere hacer lo suyo. Coach Educador es un espacio de JSM Coach Educador que está en Instagram y que vamos a abrir para integrar también. Por ejemplo, esta es una pregunta molesta, ¿tiene que haber dos congresos educativos iguales y vos los conoces? ¿O puede haber una unidad? Estoy hablando de temas que vos ya conoces. ¿O se puede coordinar y no querer ser siempre el dueño de, o quién la tiene más larga? Hablando mal y pronto. ¿Sabes que yo soy un provocador? ¿Que digo las cosas claras? Entonces, la idea es, bueno, habiendo transitado un camino en el que yo estaba promoviendo el coach educativo cuando surgió toda esta movida, bueno, ahora estoy abierto a la apertura de toda la gente que quiera compartir el tema de educación en forma conjunta en lo que es coach educado. Bueno, ¿y para qué todo esto? Para generar un cambio, para generar una posibilidad de los coaches que realmente aproveche el potencial que tenemos para cambiar las cosas en cada país. Podría seguir hablando, pero me quedo con esto. Gracias por el espacio, saludos a todos, a los que conozco y a los que no. Coachinguruguay.com, ahí están todas las cosas que quieran hurguetear, saber o averiguar. Siempre marcamos tendencia, abrimos camino. Y comunidad es un concepto que venimos arrastrando ya desde hace 16 años, a que por suerte muchos se están sumando. Gusto. Gracias, Gerardo. Gracias por traernos todas estas novedades. Vamos a ver si se pueden cerrar esas brechas, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, muy bien. Seguimos compartiendo información del mundo del coaching. Ahora le quiero dar la bienvenida a una de las caras más famosas de Prescoaching, porque es la que todas las semanas nos traen las novedades en Instagram. Les cuenta a todos qué es lo que se viene en el noticiero. Gracias, Gerardo.